Un gato blanco de buen humor Elas estrejas y dice solo sólo cosas becas mamma 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 maryama Mamá, 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 mamá. Demi futuro, dime qué hay, si eres estupendo si fuese un re y a que la rubia americana, o se enamora o la transforma en rana. Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad, quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor. Mamá, 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 María, 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 mamá. No tengo un chavo, pero quisiera comprar el cielo, dárselo a ella y el sortilegio de la fortuna. Para comprarnos la cara de la luna. Mamá, 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 María, 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 mamá. Juntos cada día Como nosotros debes estar Ven a cucuy, ven a cantar Todos mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional Que los estudiantes Ven a cucuy, ven a cantar Todos mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional Que los estudiantes Mucha, mucha gente De todas partes Te encontrarás Con una flor y una canción Primaveral te esperarán El comercial, el nacional Y muchos, muchos más Con una flor y una canción Primaveral te esperarán El comercial, el nacional Y muchos, muchos más Juntos cada día Como nosotros debes estar Ven a cucuy, ven a cantar Todos mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional Que los estudiantes Ven a cucuy, ven a cantar Todos mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional Que los estudiantes Ven a cucuy, ven a cantar Todos mejor, ya lo verás Ven a la fiesta nacional Que los estudiantes Ven a cincuHuHuHuHuHuJuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuKuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHuHu Ya lo verás, ven a las pies